Música Hey muy buenas a todos espero que estén en lo mejor en el día de hoy estamos con un minuto más para el canal Y bueno chicos en el día de hoy estamos con el Pagani Huayra R Un auto que salió en esta temporada que bueno ya si tú estás viendo este video después Bueno es esta temporada que bueno chicos antes de continuar con el video no olviden suscribirse al canal para ver más contenido como este Y también chicos decirles de que el día de hoy que bueno si tú estás viendo el video el día que se está subiendo Bueno el día de hoy a las 3 de la tarde hora mexicana estaremos en directo jugando un ratito Asphalt 9 O ya uno que otro jueguito por ahí así que si quieres estar en ese directo bueno activa la campanita de notificaciones Para que YouTube te avise cuando yo inicie directo y bueno chicos ya sin nada más que decir comenzamos con el video Música Y bueno chicos en el día de hoy estamos con el Pagani Huayra R Un auto de clase B así que es un muy buen auto de planos épicos Con 3 combustibles y un tiempo de recarga de 3 horas así que 3 combustibles es muy poquito Pero ya con el pase de leyenda bueno esto ya aumenta a 5 creo que más o menos a 6 lo máximo creo Pero creo que son 5 lo que llega con el pase de leyenda Y bueno chicos pasemos con su velocidad máxima que bueno tiene una velocidad máxima de 376.6 Así que es una muy buena velocidad máxima para clase B y bueno ya con Nitro llega a 391 Que es muy parecida al del McLaren F1 así que su velocidad máxima es uno de esos puntos muy fuertes de este Pagani Huayra R Y bueno chicos pasemos con su aceleración que bueno tiene una aceleración de 83.17 Que en aceleración es un punto bastante fuerte así que 83 Así que no te vas a molestar tanto de si te sales de la pista y tienes que recuperar velocidad máxima Así que bueno con este auto no te vas a preocupar por eso porque esa aceleración es muy buena O sea 83.17 o sea es una aceleración muy buena o sea ya pasando de 80 ya se puede considerar una aceleración bastante buena Y bueno este auto tarda de 0 a 100 un segundo con 558 milisegundos y de 0 a 200 tarda 4 segundos con 75 milisegundos Así que este auto es más rápido en la aceleración que el McLaren F1 LM Así que el Pagani Huayra de plano yo creo que si se merece ese puesto de rey de clase B Pero si puede competir un poquito ahí con el McLaren F1 LM Así que esto ya es cuestión de cada quien pero en aceleración muy buena aceleración Y bueno chicos pasemos con el manejo que bueno tiene un manejo de 58.41 Que bueno el manejo creo que si está bastante bien Pero el McLaren F1 le gana por poquitos puntos o sea creo que son casi entre 8 a 10 puntos más del McLaren F1 Pero el Pagani Huayra de plano si se defiende bien en cuanto a su manejo Si va a ser un poquito malito en cuestión de una que otra curva Pero por lo general se va a comportar bien si es que sabes controlar este tipo de autos Porque realmente este auto si es bastante bueno Pero como les digo en cuestión de manejo el McLaren F1 Ahí se le lleva un poquito más la ventaja del F1 Pero el Pagani Huayra está bastante bien Pero bueno chicos aquí yo les dejo esta prueba de manejo Y recordad chicos que yo no soy un pro player Así que puedo cometer bastantes errores durante esta prueba Así que perdonad Pero bueno ya sin nada más que decir yo los dejo con esta carrerita ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno pasemos con el Nitro Que bueno tiene una eficiencia de Nitro de 64.38 Que el Nitro realmente está bastante bien Tiene una muy buena eficiencia de Nitro Pero bueno este apartado se lo lleva más el McLaren F1 Que bueno tiene un poquito más de puntos Creo que tiene más alrededor de 10 puntos más Pero el Nitro del Pagani Huayra está bastante bien todavía O sea se defiende bien con el Nitro Etapa 1 Con Nitro Perfecto Con Shock Weight así que se defiende bastante bien Y sobre todo con el Shock Weight Y con esa aceleración que tiene Así que estos dos apartados se complementan bastante bien Así que en cuestión de eficiencia de Nitro Bueno aquí si te recomiendo más tener la botella de Nitro siempre preparada para un Shock Weight Por si acaso Pero con esa aceleración Bueno el Shock Weight y la aceleración Se complementan bastante bien Así que bueno La eficiencia de Nitro del Pagani Huayra R Y bueno chicos Hablemos de los planos necesarios Para desbloquear el Pagani Huayra R Que bueno para la primera estrella Necesitarás 55 planos Para la segunda estrella necesitarás 18 Para la tercera necesitarás 24 Para la cuarta necesitarás 32 Para la quinta necesitarás 50 Y para la sexta y última estrella necesitarás 61 planos Lo cual da un total de 240 planos Que si son bastantes Pero este auto pues La facilidad de obtener estos planos Realmente no es sencilla Porque este auto solamente se puede conseguir Mediante el evento especial exclusivo Del pase de leyenda Así que en cuestión de que cualquier jugador Lo pueda desbloquear Eso no va a ser posible De momento A lo mejor en un futuro En un año O en medio año O en dos meses Quien sabe Se pueda desbloquear para todos Pero no lo creo Pero este auto de momento Solamente está disponible De venta especial exclusivo Para los del pase de leyenda Así que si tú no compras El pase de leyenda Este auto lamentablemente Tú no lo podrás obtener Y bueno chicos Pasemos con el apartado De cuánto nos costará Dejar este auto a max Bueno Nos costará 22 millones 1560 créditos Para dejarlo a max 11 millones 921 mil 560 créditos Para las piezas máximas 2 millones 240 mil Créditos Para las piezas comunes 2 millones 800 mil Créditos Para las piezas raras Y 5 millones 40 mil Para las piezas épicas Así que si es bastante carito Y sobre todo Como les digo Este auto Solamente lo pueden obtener Los propietarios Del pase de leyenda Que bueno No creo que cualquier jugador Lo pueda obtener Mediante Un evento especial Que posiblemente Llegue a salir O sea Este auto Tiene esas posibilidades De que en algún futuro Regrese Mediante evento especial O mediante un Grand Prix Que la verdad Yo pensé que iba a ser Mediante Grand Prix Porque este auto Tiene más pinta de eso ¿Saben? O sea Este auto Tiene más pinta De Grand Prix Que de evento especial Así que Bueno Eso ya sería Cuesta de esperar De que Gay Love Ya quiera sacar este auto En algún otro evento Que Siéndoles sinceros Espero que sí Porque este auto Realmente vale la pena Porque es rey de clase B Así que para que lo quiten De ese puesto Va a tardar un poquito De tiempo Pero para que lo saquen Del top 5 Va a tardar Aún más Así como el del McLaren F1 Todavía le queda Bastante tiempo Dentro de top 5 De clase B Así que Bueno 22 millones de créditos Para dejar Este Pagana y Huayra Max Si es bastante carito Y como les digo Más Si compras El pase de leyenda Así que Bueno Esto ya es cuestión De cada quien Y bueno chicos Pasemos con la personalización Del Pagana y Huayra Que bueno En colores oficiales Solamente tiene Este color No tiene nada más Así que Este vinilo Como les digo Está bien O sea Este auto Se me hace más parecido Para un Grand Prix La verdad O sea Este Pagana y Huayra Tiene más pinta De Grand Prix Que de evento especial Pero bueno La segunda estrella Desbloquea la paleta Personalizable Pero bueno Este auto te permite Pintar los reines Y las pinzas de freno Así que En personalización Es bastante vaga O sea En personalización Es muy vaga O sea No tiene vinilos Aparte No tiene Más colores oficiales No tiene Piezas de fibra de carbono No tiene Piezas de carrocería extra Así que En personalización Este Pagana y Huayra Carece muchísimo De eso Así que Bueno Personalización Del Pagana y Huayra R Pero bueno chicos Hasta aquí La dejamos por hoy Espero que les haya gustado Este video Y recordar De que Si tú estás viendo Este video El día que se subió Bueno Te recuerdo Que a las 3 de la tarde Hora de México Estaremos en directo Jugando un ratito Asphalt 9 O Minecraft O bueno Ya ustedes decidirán Que jugaremos El día de hoy Pero Si quieres pasarte Saludar un ratito Bueno Activa la campanita De notificaciones Para que YouTube Te avise cuando yo Empiece directo Y bueno También cuando yo Suba un nuevo video Y también Suscribirse al canal Para llegar a Muchísima más gente O sea Ya rebasamos la meta De los 10 mil Suscriptores Así que ahora Hay que llegar Por esos 50 mil Suscriptores O sea Yo sé que podemos Chicos Yo sé que podemos Llegar a 50 mil Suscriptores Así que Es que estén dedicarnos Chido Aquí a YouTube O sea Hacer videos Hacer directos Así que Suscríbanse chicos Nuestra nueva meta Es llegar a los 50 mil Suscriptores Así que Quien se ve cuántos Nos tardaremos en eso Pero bueno Y también chicos Darles las gracias A nuestros patrocinadores Que muchísimas gracias Chicos Se los agradezco Un montón No tienen ni idea De cuánto Apoya esto Al canal Y bueno Si tú también Quieres convertirte En miembro del canal Bueno El botón de unirse Sale al lado Del botón De suscribirse O si no te sale Bueno Te dejo un link Aquí en la descripción Que te enviará Esa parte De convertirte En miembro del canal Y bueno chicos Ya sin nada más Que decir Yo me despido Yo soy Brian171 Y nos veremos En un próximo video Y bueno También en el directo Si es que estás viendo Este video El día que se subió Adiós ¡Gracias!